La Cancillería del Ecuador declaró como persona no grata a la embajadora mexicana en nuestro país, Raquel Cerur, tras las declaraciones que emitió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en las que se refería al asesinato de Fernando Villavicencio en las elecciones presidenciales del 2023 y dejando entrever que su muerte habría perjudicado a la candidata que lideraba las encuestas, Luisa González, por una supuesta persecución mediática en contra de ella. Para la Cancillería, el Ecuador continúa de luto por el asesinato del excandidato, por lo que solicitó respeto y el principio de la no intervención en asuntos internos de otros estados. Esto porque López Obrador también hizo alusión a la crisis de seguridad en el país. Declarar no grata a la embajadora significa que en un breve plazo debe abandonar el Ecuador, sin embargo, eso no significa que se rompan las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Hasta el momento, desde Cancillería, no se ha dicho en cuánto tiempo exactamente la embajadora de México, aquí en el Ecuador, debería abandonar el país. Y ahora les contamos, amigos, que videos de cámaras de seguridad revelan la hazaña con la cual cinco sujetos fuertemente armados atentaron contra la vida de cuatro personas en el cantón Joya de Los Hachas, en la provincia de Orellana. El suceso dejó cuatro personas muertas de una herida de gravedad. Se difundieron videos captados por cámaras de seguridad sobre el último ataque armado perpetrado en el cantón Joya de Los Hachas, en la provincia amazónica de Orellana. Se mira cómo inicialmente cuatro sujetos, usando armas de largo alcance, disparan sin clemencia a otras personas que estaban libando en un bar ubicado en la zona rosa de esta jurisdicción. En el ataque se suma otro sujeto que a la vez actúa como respaldo de seguridad de los atacantes, los cuales están todos uniformados. Llama la atención que en el video que dura poco más de dos minutos, algunos de los sujetos tienen entrenamiento táctico, según han advertido analistas y expertos en temas de seguridad. Aparte del uso de fusiles, los violentos usaron granadas, es decir, todo el poder de fuego para acabar con las víctimas, tal como se ve en un segundo video, donde el sonido de las balas y el esplendo del explosivo revelan la violencia usada en este atentado. Con esta balacera, en Coya de los Hachas, se registra el segundo hecho violento en lo que va del año. El 28 de febrero pasado, en San Miguel de Orellana, se encontró una camioneta en cuyo balde estaban siete cuerpos sin vida, todos baleados, los cuales usaban trajes militares. Hasta el momento no se han revelado los móviles de estos hechos que han generado intranquilidad en esta zona del país. Javier Ceballos, Noticias 7. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para 13 de los 14 detenidos en el caso Plaga, donde se investiga el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada en el sistema judicial. Conozcamos cuáles son los cargos que el Ministerio Público expuso en este caso. La audiencia de formulación de cargos se efectuó en el Complejo Judicial Norte. Allí, el fiscal provincial de Pichincha, Hernán Flores, presentó los elementos de convicción en contra de los 14 procesados por su presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada en el sistema de justicia. Habrían sido captados a través de la entrega de dinero o favores, a cambio de permitir que personas sentenciadas obtuvieran su libertad de forma ilegítima, aunque aparentando legalidad. Este caso tiene fuero de corte provincial, puesto que dos de los procesados tienen el cargo de jueces. En este expediente también destacan las acciones de tres exmagistrados. Se trata de Bayron O., juez de la unidad multicompetente del cantón Flavio Alfaro, en Manadí, quien fue destituido en marzo de 2024. Él dispuso la liberación de Luis Alfredo A., alias Gordo Luis, en 2023, señalado como cabecilla de la banda criminal Los Lobos, quien tenía una sentencia por tenencia de armas y tráfico de armas. También está Ángel L., exjuez de la Concordia, y ha procesado en el caso Metástasis, quien fue detenido en Santo Domingo de los Sáchilas. Según la Fiscalía, él dio paso en 2022 a la acción de protección que facilitó la devolución de bienes al ya fallecido Leandro Norero, alias El Patrón, quien era procesado por lavado de activos e investigado por otros delitos relacionados con el narcotráfico. Entre los bienes devueltos estuvo una casa en la urbanización Riberas del Batán, en San Borondón, provincia del Guayas, valorada en más de dos millones de dólares. Otro procesado es el exjuez de Paján, en Manaví, Simón G., quien liberó a Daniel Salcedo en 2022. El entonces magistrado consideró que la prisión preventiva en varios casos había caducado, pese a que contra Salcedo existían tres sentencias condenatorias. Posteriormente, el Consejo de la Judicatura lo suspendió por haber incurrido en una presunta infracción gravísima por otro caso. Entre los investigados también están dos policías en servicio activo, exfuncionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de SNAI, funcionarios judiciales y abogados en libre ejercicio. Olga Velasco, Noticias 7. Bien, y cinco exfuncionarios de Ban Ecuador en la provincia de Sucumbíos, entre ellos la exgerente, fueron detenidos la noche del miércoles por un presunto caso de corrupción, según informó la Fiscalía. El Ministerio Público los investiga porque habrían alterado documentos para cubrar el Bono de Desarrollo Humano que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social de esa cartera de Estado, también hay una persona aprehendida. El operativo se efectuó en el Cantón Shushufindi y según la Secretaría Pública Anticorrupción, desde Ban Ecuador se denunció el 21 de febrero pasado a los presuntos involucrados, tras denuncias ciudadanas, por lo que se exhortó a la población a continuar con la alerta de casos que conozcan de corrupción dentro del Estado. Y el día de ayer se desplegó un operativo contra la extorsión de manera simultánea en cinco provincias del país. Como resultado, 56 personas fueron aprehendidas y dos víctimas rescatadas. Denominada como Operación Libertad, la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, FICE, ejecutó 71 allanamientos simultáneos en las provincias de Guayas, Pichincha, Manaví, Santelena y Los Ríos. Se tiene como objetivo principal el de reducir y sobre todo también el de contener el tema del incremento de los delitos de extorsión. Nos damos cuenta de que efectivamente personas que son parte de ciertas estructuras criminales han cambiado de cargo y función. Y por eso es el tema de la demanda o el incremento del tema de los delitos extorsivos, tomando en consideración que el 50% de los delitos extorsivos tienen un cometimiento a través de las redes virtuales. Los agentes lograron la captura de 56 personas, entre los que están tres objetivos de valor intermedio. Se tratan de Luis Antonio Herri, alias Mexicano, quien tenía una boleta por tráfico de drogas. Uno de los lujos que tenía, o sea, primeramente una mansión con todas sus adecuaciones básicas de vivienda y sobre todo en un sector en donde no pasaba desapercibido, primero. Segundo, también los lujos asociados al tema de artículos personales que él también tenía, especialmente una cantidad de relojes de una marca de una alta gama. Fernando Javier M., alias Fercho, vinculado a delitos contra la vida, secuestro y extorsión. Y Manuel Alberto H., alias Palermo, acusado de cometer delitos contra la vida. Además, se recabaron varios indicios entre armas, dinero en efectivo y droga. Tenemos 54 armas de fuego, 8 vehículos, 10 motocicletas, 54 terminales móviles, 4,889 gramos de droga, 610 cartuchos de diferentes calibres. Acciones que se enmarcan en los objetivos de la FICE, con el fin de contrarrestar a grupos terroristas y dar una respuesta a las denuncias ciudadanas por los delitos de secuestro y extorsión. Durante el periodo de enero a marzo, en lo que respecta al tema de los operativos asociados a secuestros, tenemos en este momento 42 operativos que hemos desarrollado a nivel nacional, con la liberación de 63 personas, con 156 detenidos en total, y operativos desarrollados con respecto al tema del delito de extorsión, tenemos 76 operativos con 166 detenidos. Olga Velasco, Noticias 7. Como ya hemos escuchado entonces, 56 personas fueron detenidas en este operativo, pero lo que llama la atención, y ya lo decían las autoridades en la rueda de prensa, es que entre los detenidos se encontraba alias Mexicano, él es un ecuatoriano que vivía en una casa de lujo en Playas Villamil. A él se le encontraron, o más bien también se le conocía como alias Rolex, porque se encontró en su propiedad alrededor de 22 relojes de esa marca, que son de altísima gama y que evidentemente por eso era su alias. Pero no solo eso, él usaba una falsa identidad en el Ecuador para movilizarse porque ya tenía una boleta de captura por tráfico de drogas. Además, esta es la información que ha dado el general Freddy Zarzosa con esta nueva unidad que se ha creado hace menos de un mes, que está dando, pues ya lo hemos visto entonces de parte de la Policía Nacional, esta información de los resultados que va dando esta unidad anti-extorsión. Y ahora les contamos que un tribunal de garantías penales de Manta sentenció a tres años de prisión al exfiscal Juan Carlos y pareja de la modelo Naomi Arcentales al declarar lo culpable del delito de violencia psicológica contra su conviviente. Según anunció la familia de la joven encontrada sin vida en diciembre del 2021, Juan Carlos y habría maltratado a Naomi por lo que también lo responsabilizan de su muerte, de la que niegan haya sido un suicidio. Sin embargo, Juan Carlos no ha sido procesado por femicidio. La causa sigue en investigación. 7 de la mañana con 16 minutos de entre este 7 y 18 de abril se abrirá el periodo oficial de campaña de promoción de las 11 preguntas de la consulta y referéndum. Según el Consejo Nacional Electoral, existen 10 agrupaciones políticas y sociales inscritas por el sí y el no. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain, aclaró que el presidente de la República, Daniel Novoa, tiene el derecho de difundir el contenido de las preguntas, pues es proponente de ellas. Sin embargo, no puede realizar proselitismo con recursos del Estado. Escuchemos. El proponente tiene el derecho de difundir las preguntas que le planteó al país. No hay ninguna prohibición. He visto analistas políticos hablando de las ventajas o desventajas de las preguntas planteadas, lo cual eso no es campaña, eso es información en la ciudadanía. Nosotros hacemos lo mismo, difundimos las preguntas porque es nuestra responsabilidad. El Ejecutivo, al ser el proponente, tiene el derecho de difundir. Lo que no puede hacer es proselitismo político usando los recursos del Estado. Eso está prohibido para todos los funcionarios públicos actuar de esa manera como ha sido siempre. Pero no le prohíbe al presidente hablar de las preguntas que él ha planteado a la ciudadanía. El Consejo Nacional Electoral dio a conocer que ya se encuentran dentro de los plazos del calendario electoral para las votaciones en el extranjero. Durante este proceso no habrá voto telemático. Más detalles en la siguiente nota. El próximo proceso electoral comprende un referéndum y consulta popular. Este se llevará a cabo el próximo domingo 21 de abril. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, dio a conocer que en el extranjero se encuentran dentro de los plazos establecidos en el calendario electoral. Superando las dificultades que al inicio se habían determinado, ya sea de carácter presupuestario, logístico, de tiempo. Este sábado 6 y domingo 7 de abril se llevará a cabo un simulacro para familiarizar a los miembros de las juntas receptoras del voto con el proceso que tendrán que llevar a cabo en las elecciones. Ya 95 kits técnicos enviados el 22 de marzo listos para el simulacro del próximo domingo. Para poner a prueba nuestro sistema de escrutinios, nuestras juntas, llenado de actas, tomar tiempos aproximados de cuánto nos tomará empezar a dar resultados, etc. Y agregó que no habrá voto telemático. Esto debido a los problemas que se suscitaron en las elecciones anticipadas. Nosotros no hemos desarrollado un sistema que nos dé garantías al 100% de que no vaya a fallar nuevamente. Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Dávalos, mencionó que ya se tiene instalada una sala de monitoreo, la cual se encarga de coordinar el funcionamiento de los recintos electorales. Verificando que cada circunscripción electoral en el extranjero cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso electoral, recepción de los kits electorales y, por último, la notificación y capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. Para las elecciones en el extranjero existen 429.165 electores, divididos en las siguientes circunscripciones. En Europa, Oceanía y Asia, 261.000 electores. En Canadá y Estados Unidos, 136.000. En América Latina, el Caribe y África, 30.000. Si usted reside en el extranjero y no conoce su recinto electoral, puede hacerlo a través de la página web www.cne.gov.es o a través del aplicativo móvil del CNI. Manuela Bedón, Noticias 7. Muy bien, y hay que recordar que la capacitación para quien es miembro de la Junta Receptora del Voto es obligatoria. Si usted está convocado para estas elecciones, para ser miembro de la Junta Receptora del Voto y no ha ido a la capacitación, no se capacita, usted deberá pagar una multa de alrededor del 10% del salario básico unificado, que quiere decir aproximadamente 46 dólares. Pero no solo eso, sino que también hay otras multas. Es decir, si usted no asiste y si ha estado convocado y no asiste el día de las elecciones, tiene que pagar alrededor de 69 dólares la multa. Y ojo, porque la cifra que viene, Meche, también es importante. Si usted abandona la mesa siendo miembro de esta Junta Receptora del Voto, la multa podría ir entre 5.060 y 9.200 dólares. Así es, entonces hay que seguir todos los procedimientos. De hecho, este fin de semana se podrá acceder a una capacitación para las personas que están en mesa. Este 6 y 7 de abril habrá información al respecto. Y pues, tomar en cuenta los datos que acaba de dar Andrea sobre las cifras de 9.000 dólares si es que se abandona la mesa el día de la elección. Así es, y el Consejo Nacional Electoral hace poco nos comentaba que tienen preocupación porque hasta el momento solo el 25% de quienes han sido convocados para ser miembros de las juntas receptoras del voto han realizado esta capacitación. Recuerde que a pesar de que si usted ya ha hecho en dos ocasiones anteriores la capacitación... Hay la posibilidad de que en esta ocasión también, aunque han dicho que no, pero se ha visto unos casos de que sí, las personas nuevamente tienen que ir a mesa. Y tienen que ir a la capacitación nuevamente. Si usted está convocado nuevamente, tiene que ir a la capacitación para que se registre su asistencia. Yo ya revisé, también hice que mi hijo revise, ya estuvo dos veces en mesa y esta tercera vez se supone que no está, pero hay una última revisión para estar 100% seguros. Así es, y sobre todo también lo que nos comentaba el Consejo Nacional Electoral es que la gente se sorprende porque dice, ya he sido convocado tres veces y esta es mi cuarta vez. Y he ido a la capacitación nuevamente, tengo que ir a la capacitación. Y voy y nuevamente estoy convocado. Lo que nos ha dicho el Consejo Nacional Electoral es que seguramente están convocados porque tal vez en las anteriores, en alguna de las anteriores, no asistió. Entonces es por eso que podría estar nuevamente convocado. Así que entre a la página de CNE, revise si es que usted es miembro de la Junta Receptora del Voto y evítese las multas. El nuevo presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni, tomó ya posesión del despacho presidencial después de la remoción de Nicole Bonifaz. Fantoni aseguró que una de las primeras acciones de su administración será impulsar el concurso para la renovación del Consejo Nacional Electoral y de otras autoridades prorrogadas en funciones. Con una sonrisa en su rostro y abrazando a sus simpatizantes, Andrés Fantoni, quien el pasado miércoles fue designado como nuevo presidente del Consejo de Participación Ciudadana, subió al quinto piso del edificio para tomar posesión del despacho presidencial. Fantoni, en una entrevista con nuestro noticiero, justificó la decisión de cuatro consejeros de ponerlo al frente de la institución. Aquí el pleno es la máxima autoridad, aquí hemos sido elegidos por votación popular para ser presidenta o vicepresidentes. Y es el pleno el que decide quién tiene la representación del ordenamiento administrativo. Esto a pesar de que Nicole Bonifaz aseguraba que seguiría como presidenta, quien prefirió abandonar su oficina. Fantoni criticó que durante la administración de Bonifaz no se haya avanzado con los concursos. Los concursos no están avanzando, tenemos 13 organizaciones o 13 entidades que están prorrogadas en sus funciones. Bueno, aquí no pueden decir que se han retrasado los concursos porque en cinco meses que he estado como presidenta hemos nombrado ya más de tres autoridades. Y por eso aseguró que tienen la mira las autoridades que están prorrogadas en funciones. Les nombro algunos, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Defensor del Pueblo, Copisa, distintas, entre otros, y es la celeridad, pero no solo hablando, sino siempre digo con hechos. El nuevo titular ya convocó al pleno del CPCSS para este viernes, donde se designará a la nueva vicepresidenta, que por la ley de paridad de género deberá ser mujer. Y también para conocer la renuncia del secretario José Vallejo, quien el día de los altercados fue sacado de las instalaciones por la fuerza pública. Edison Saavedra, Noticias 7. En este momento se levanta un acta con los nombres... Y como ya ha sido, pues, también noticia en varios meses atrás, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene pendientes varios concursos, entre ellos la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Hace varias semanas también hubo una discusión dentro del Consejo de Participación, porque había, pues, algunas personas dentro del pleno que decían que no se haga aún esta renovación del Consejo Nacional Electoral, sino que se espere hasta noviembre, en donde en noviembre ya se tiene que renovar a los cinco consejeros del Consejo Nacional Electoral. Es decir, había personas del pleno que pedían que se esperaba para hacer este concurso nuevamente, y otras también del pleno que decían que debía hacérselo ya, porque este concurso ha estado aplazado por alrededor de dos años. Más información, amigos. Aún en determinadas cadenas comerciales no se especifica el precio final de venta al público con el porcentaje del IVA vigente, tal como lo dispone la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Sin embargo, eso no altera que se cobre el nuevo valor. La aplicación del IVA con tarifa al 15% avanzó este jueves en su cuarto día de ejecución. Sin embargo, en cadenas comerciales o almacenes, los consumidores se han topado con varias novedades. Una de ellas, la difusión del precio del producto con el valor del IVA aplicado. En determinados comercios, aún rige el precio de venta al público con el 12%, pero al pagar en caja se aplica el 15%. ¿Esto es legal? El analista en temas tributarios, Napoleón Santamaría, considera que sí. Y yo he visto que muchos locales, restaurantes, etcétera, lo que están buscando es el tema de decir, mire, le cuesta a las hamburguesas o pongamos al plato de comida, tanto, 6 dólares, más el IVA aplicable al momento. Y ha comenzado a ver este material publicitario o POP, porque claro, es imposible, y ahí yo les entiendo que tengan que hacer nuevamente o permanentemente cambiar de material publicitario de POP para ajustarse a la tarifa del IVA. Además, hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que debe exponer su criterio sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas por gremios y organizaciones sociales sobre el incremento de este impuesto. Lo que se le pide siempre a la Corte es que no le permita que el país entre en un caos. ¿Cuál sería el caos? Que todos ajusten los precios al primero de abril. Que a posteriori la Corte declare la inconstitucionalidad de la norma. ¿Y qué pasará ahí? Que el IVA ya no será del 15% sino volverá a bajar al 12%. Pero los precios que han sufrido una afectación, un incremento, como ya lo sabemos, nunca bajarán de valor. El presidente tendrá que transparentar lo que reciba del IVA y decirle al país en qué va a utilizar el dinero. En fin, avanza la aplicación de esta medida tributaria que apunta a financiar el conflicto armado interno y sopesar la situación fiscal del país. Javier Ceballos, Noticias 7. Bueno, y si usted va a un centro comercial, a un supermercado y aún encuentra productos en donde se registra el 12% del IVA, no se asuste porque el Ministerio de Producción lo que ha dicho es que todos los supermercados, todos los productos tienen alrededor de seis meses para cambiar las etiquetas. De esto porque evidentemente hay muchos locales comerciales que aún tienen lleno su inventario. Entonces, hasta agotar ese inventario o en el plazo este de 180 días o seis meses, se podría entonces cambiar la etiqueta. Sin embargo, cuando se le cobre, ya lo hemos escuchado en la nota, usted va a recibir o más bien va a ver reflejado el 15% del IVA. Esto dentro de un software o de los programas que ya utilizan cada uno de los puntos de venta, pues está organizado el 15%. Aunque vale la pena también comentar de que hay muchos lugares, muchos establecimientos, André, que están buscando o que están promocionando, que van a asumir esos tres puntos del IVA, al menos en una primera etapa, como un incentivo para todos sus clientes. Entonces, pues en ese momento sí se está pagando el 12%. Bien, y ahora les contamos, amigos, que gremios del sector de la construcción se pronunciaron sobre el IVA al 5% en ciertos materiales y en el siguiente análisis explican el impacto de esta medida en su ámbito. Hay 18 materiales de construcción que desde el lunes tienen el IVA al 5%, como parte de lo establecido en la ley para enfrentar al conflicto armado interno. Sin embargo, la reducción ha generado debate y diversas opiniones. Va a servir mucho para paliar en algo el hecho de que se siga hablando de ayudar a desarrollar la industria de la construcción. Eso es lo que manifiesta el titular de la Cámara de la Industria de la Construcción, quien acota que materiales pétreos, adoquines, varillas, cemento y hormigón, por nombrar algunos casos, con menor IVA, serán incluso accesibles para la población. Sin embargo, los gremios consideran que la lista de materiales debió ser más amplia. Por ejemplo, la industria de la madera, la industria del acero, son soluciones alternativas al hormigón, la pintura, los vidrios, el aluminio, las cerámicas. Según la Organización Mundial de Comercio, 5.000 productos son utilizados para proyectos de construcción. Entonces perderían competitividad ante la solución de cemento y hierro que compran sus materias primas con el 5% y venden el producto terminado con el 5%. Además, ese sector industrial aclara que un menor costo de los materiales no implicará que el valor de la vivienda terminada se reduzca significativamente. Porque apenas los materiales de una obra oscilan en un valor de un 30%. Entonces tiene que ser paralelo a este porcentaje la disminución que tiene que tener y eso será un valor de la casa, del producto final, en un 2, un 3%, mejor en una disminución. En cambio, en lo que sí coincide en que es beneficioso para ellos, es la primera ley económica urgente que fue aprobada por la Asamblea a finales del año pasado. Que para viviendas nuevas y para proyectos nuevos sean hechos por un ciudadano hasta máximo dos viviendas por año o por constructores, hay una devolución del IVA sin importar si el constructor compró los materiales con el 5% o el 15% del IVA. Ahora le hacen un pedido al Ejecutivo de que amplíe la lista de materiales con el 5%. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El inventario de maquinaria para la remoción de escombros y también para la limpieza de calzada en varias vías afectadas por las lluvias no es suficiente, según lo reveló el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en Noticias 7. Por ello, se está en proceso de la adjudicación de un crédito internacional para la adquisición de estos bienes. 18 maquinarias del Ministerio de Transporte se han utilizado para limpiar los escombros que dejó el aluvión de la Gasca en Quito. Y ante tal cantidad destinada a atender una emergencia puntual, en el espacio de entrevistas de Noticias 7, le consultamos al ministro de Transporte, Roberto Luque, si hay maquinaria suficiente para emplearse en el resto del país. No, la respuesta es no. El inventario del ministerio es grande, pero aproximadamente el 50% está sin utilizar. El jefe de la cartera de Estado reconoció que existe un problema en ese ámbito. Por ejemplo, camas bajas, que es el vehículo para la gente que no conoce, el vehículo que se utiliza para llevar la maquinaria más pesada, no tenemos ninguna. Como solución, en el ministerio se gestiona la adquisición de un crédito de 30 millones de dólares con el Banco Mundial para la compra y mantenimiento de maquinarias. Desde micropavimentadoras, bolquetas, camas bajas, retroexcavadoras, es bastante diverso lo que se está tratando de adquirir. Así ya no sería necesario que en emergencias viales, desde el ministerio deban solicitar prestados los vehículos de los gobiernos locales. En algunos casos es la buena voluntad de las prefecturas, en otras cosas son convenios en donde nosotros aportamos con material y ellos tienen que aportar con maquinaria, ese es el caso de Azoay, por ejemplo. Según se explicó, las obras públicas requieren también del transporte de materiales, como el puente tipo delta sobre el río Lelia en el kilómetro 82 de la vía Aloax Santo Domingo, el cual, por cierto, se anunció que para el 17 de abril estará finalizado. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. 88 familias damnificadas y 21 viviendas afectadas son el saldo del aluvión en el sector de Lagasca, en el norte de Quito. El municipio trabaja para reducir la carga de agua en el reservorio Rumipamba, que amenaza a la zona. Después de tres días del aluvión en el sector de Lagasca, en el norte de Quito, las autoridades pueden decir que ya pasó la emergencia, pues ya se tienen las primeras devaluaciones. 21 viviendas afectadas, 88 familias atendidas, 51 profesionales en este momento en la zona. Muchos enseres y algunas viviendas absolutamente destrozados. Lo que más se nos ha demandado en temas de salud es contención emocional. El brugomaestre indicó que un estudio socioeconómico de dichas familias determinarán si recibirán o no ayuda del municipio. Y también recalcó que tampoco se podrá reponer los vehículos afectados. Pero ahí no tenemos ningún instrumento legal para poder responder a eso. Este edificio es una de las zonas más peligrosas cuyo muro del parqueadero colapsó. Y a este se suma otra casa diagonal que también resultó bastante destruida. Otro tema que preocupa a los ciudadanos es la acumulación de lodo, agua y escombros que están a punto de colapsar en el reservorio de Rumipamba Alto, en el sector de la primavera. Así que queremos despachar esa agua, poder meter bombas sumergibles de succión, poder bajar al menos a tres metros ya la presencia de agua para que ahí hagamos trabajo manual y podamos liberar también de cualquier escombro que pueda estar en esa obra. Es tanto el agua que tenemos que nos tomaría seis, siete días para hacer ese despacho de agua y poder después intervenir. Según un estudio que realizó el municipio, durante los últimos tres días previos a los fenómenos en este sector, llovió más este año que en 2022. Teniendo 55% de lluvia adicional a la del 2022, el impacto fue en un 25% de lo que se presentó en el aluvión del 2022. Y por ello se detalló los trabajos que se han realizado en materia de prevención. Han realizado 50 mantenimientos a las estructuras de captación. Se ha hecho en materia preventiva siete sobrevuelos sobre las quebradas del tejado Rumipambi y La Pulida, 18 inspecciones de campo para verificar los niveles de acumulación de materiales. Además del alcalde, aseguró que solicitará una auditoría en los informes y trabajos que se hicieron a partir de la tragedia en 2022, justamente para ver si fueron una realidad o solo quedó en papel. Edison Saavedra, Noticias 7. El presidente de la República, Daniel Novoa Hacín, encabezó este jueves 4 de abril la ceremonia de inauguración de la repotenciación del Hospital de Especialidades Alfredo Pulson de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el cual cuenta con 30 especialidades y más de mil profesionales. Ahora la ciudadanía podrá beneficiar de 30 especialidades y 18 quirófanos para ser atendidos gracias a la repotenciación del Hospital Alfredo Pulson. 14 millones de dólares fueron invertidos para infraestructura y equipamiento. Así lo señaló Juan Javier Córdobes, titular de la Junta de Beneficencia. Otorgamos 15 mil operaciones gratuitas al año, aparte, como parte de la obra de la Junta de Beneficencia y que traemos a la Junta pacientes que levantamos en los 221 cartones del país. La idea, según sus administradores, es mejorar la resolución de casos médicos de alta complejidad, un rediseño en su infraestructura y la dotación de equipos tecnológicos para tratar diversas patologías. Con las especialidades médicas, entre ellas, por nombrar algunas, anestesiología, cirugía cardiovascular, cirugía general, laparoscópica, gastroenterología, hemodinamia, neurocirugía, terapia extensiva, urología, entre unas de ellas. Alberto Dacash, director hospitalario de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, indicó que el predio cuenta con un área de 78 mil metros cuadrados. La salud preventiva, por eso cuenta con un centro de imágenes y diagnóstico con tecnología de punta que incluye la incorporación de resonadores, ecógrafos, tomógrafos y angiógrafos de última generación. Este último se encuentra instalado en el área de quirófanos. Indicó que la infraestructura cuenta con dos edificios, 350 camas, de las cuales 58 de ellas están destinadas para la unidad de cuidados intensivos. El presidente de la República, Daniel Novoa, estuvo encabezando el evento inaugural y exaltó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento del sistema de salud. Las iniciativas de la sociedad civil son fundamentales para promover el acceso igualitario a los servicios prioritarios y para atender a los sectores que más lo necesitan. Manuela Bedón, Noticias 7. Y el primer mandatario visitó a los policías que resultaron heridos por una balacera en la vía El Triunfo La Troncal. Tras un intento de robo a un tráiler. Los uniformados se recuperan y están fuera de peligro. Frustraron un robo, pero casi pierden la vida. Tres policías son atendidos en el Hospital de la Policía en Guayaquil luego de una balacera con antisociales en la vía El Triunfo La Troncal. Así quedó el patrullero cuando repelieron el intento de asalto a un camión. Nos atacó otra camioneta con varios estirvidos de la parte de atrás. Empezaron a realizar varias detonaciones en contra de nuestra integridad. Por el cruce de balas, los uniformados resultaron heridos. La principal intención fue ayudarlos ya que yo en verdad estaba herido, pero no me di cuenta, no me percaté. Pero vi que mi otro compañero en realidad estaba más grave y mi primera intención fue intentar ayudar a mi compañero. En ese momento no sentí nada y ya me di cuenta cuando estaba llegando al hospital, estaba pura sangre. Este hecho sucedió el martes. Dos días después, se confirmó que su salud está fuera de peligro. Se descartaron por imágenes también lesiones óseas como fracturas, lesiones vasculares, lesiones nerviosas. Ya se los fue atendiendo con más calma. Este jueves, el presidente Daniel Lobo a los visitó para expresarles un agradecimiento por su labor a la patria. Lo importante es que se sientan que el presidente de la república los respalda y que está atrás de la labor de ellos. No podemos permitir que ni la policía ni la Fuerza Armada sientan que están solos en esto. No podemos permitir que nadie se desmotive. Y la respuesta a los uniformados fue la siguiente. Es una vocación que nosotros tenemos de defender la vida de las demás personas, nuestra vida, con nuestra vida si fuera necesaria. Satisfactorio para mí servir a la patria más que nada porque es algo que yo decidí hacer y algo que me gusta en realidad hacer. Los policías recibirán acompañamiento hasta su recuperación total. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.